Ecuador, mamá, ya está tapuchando. Pagui, tiaca, pagui, alaja, tiaca. ¡Vive, Correa, Chile! ¡Vive, Correa, Chile! ¡Vive, Correa, Chile! Oiga, no le paren bola a la burguesía. Esta gente cree que la patria empieza y termina en el barrio de Lugo donde vive. Ustedes, como les cae mal el presidente, fuera, corre afuera, y a uno tiene que renunciar, irse. Que entiendan que aquí vivimos una democracia. En el 2017 lo volveremos a vencer, compañeros. Si esa es la desesperación, pues no quieren que lleguemos al 2017. Pero qué mayor elogio de ver, mientras otros gobiernos los sacaban los pobres por traidores, los gobiernos de los banqueros, etcétera, a este gobierno los pobres los quieren sacar unos cuantos ricos. Pero ¿saben qué? Somos más, muchísimos más, venceremos. ¡No le hagan caso! ¡Felicitaciones a Danciando Tierra! Esperá que nos digan que era solo permitido para mayores de 65 años, y en compañía de sus padres, además. Medio censurado, medio elevado de tono el guión, pero maravilloso. Muchas gracias. Bueno, como ustedes notan, nos sentimos felices de estar aquí. En verdad han sido días duros, una semana dura. La semana anterior estaba en el exterior, tal vez dirigiendo la cumbre más importante que algún presidente del Ecuador en historia haya dirigido. Estábamos en la cumbre Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. 61 países en Bruselas. Y como yo era el presidente de Selá, pues dirigió una plenaria y la otra la dirigió el presidente del Consejo Europeo. Y mientras estábamos en tan importante, histórico evento, tenía que escuchar acá toda la bulla, todos los disturbios que quería generar la derecha. Con lo mismo de siempre, y todavía por ahí, gente bien intencionada que tenía muy mala información. Hemos llegado el lunes de madrugada, hemos tenido pues que empezar nuevamente. Bueno, lo hizo muy bien el vicepresidente, pero a tomar decisiones, a ordenar el país. Y ustedes ven que lo de las leyes, y ya vamos a hablar de eso, porque nosotros hacemos cosas buenas, compañeros. No tenemos que arrepentirnos. Hacemos cosas para el bien común, sobre todo para los más pobres, para las futuras generaciones. Darles un país mucho mejor del que nosotros recibimos, con justicia, con equidad, sin tan hirientes desigualdades. Nos enorgullecemos de lo que hacemos, porque lo hacemos por convicción. Pero por la manipulación y la violencia, sobre todo la violencia, que han querido general, porque eso es lo que buscan. Saben que con sus gritos destemplados no asustan a nadie, de fuera a correr afuera. Saben que si ellos son 3.000, nosotros tenemos 30.000. Pero qué es lo que buscan, atentos, generar incidentes, violencia, para ver si desestabiliza al gobierno. Por eso tuve que retirar temporalmente esos dos proyectos de ley, más aún, cuando estamos en la víspera de la visita del Santo Padre. Eso también era parte de su plan, desestabilizar al país para que el Santo Padre suspenda la visita y le hagan daño al gobierno, así le hagan daño a toda la población que espera con tanta esperanza al Papa Francisco. Y en todo caso, ustedes ven que las manifestaciones siguen. Más claro, no canta un gallo, porque no era el problema de las leyes, es la estrategia, movilización permanente para ver si desestabilizan al gobierno, si lo desgastan, la mala noticia, compañeros, eso lo sabíamos, se lo di hace un año, es que esto va a continuar hasta el 2017, porque ya están en campaña, desesperados para ver si llegan a la presidencia, para ver si ya quitan a Correa, paran la revolución ciudadana. Qué pena, en el 2017 lo volveremos a vencer, porque esta revolución no la para nada ni nadie. En mi primera salida de Quito, desde que llegué del viaje por Europa, el lunes de madrugada. Pero que se va a ir Correa, compañeros, no le hagan caso a cuatro burgueses que creen que el país es su hacienda y sus caprichos. Entonces al presidente les cae mal, fuera Correa, fuera, y el presidente tiene que renunciar. Vamos a las urnas y democráticamente los volvemos a vencer, compañeros. Aquí nadie se me cansa, nadie se asusta, nadie retrocede. No le hagan caso a esos gritos desemplados. Y por supuesto el que sabemos podrá llenar la calle no de octubre, pero que se presente en el 2017. Y yo me presento y le gano incluso en Guayaquil, porque la mayoría está con la revolución ciudadana. No es arrogancia, es fe en mi pueblo, en mi gente. Es fe en lo que hemos hecho estos ocho años, como esta carretera. Transformar a la patria, transformar cada rincón del país. Somos más, muchísimos más, compatriotas. Le decía, lo importante no es la reelección, lo importante es que continúe la revolución. Y por eso tenemos la rebelión burguesa, ese 2% más rico manipulando a alguna gente porque tienen los medios de comunicación, tratando de parar todo, todo el tiempo. Porque se hemos puesto a todo, todo el tiempo. Pero les insisto, eso nos demuestra que vamos por el camino. Mientras otros gobiernos los tumbaban los pobres por traidores, ahí sí las grandes mayorías, este gobierno los quiere tumbar un puñado de ricos que no quieren ni siquiera pagar impuestos por sus multimillonarias herencias. No es que ha habido paquetazo, si ha habido paquetazo para los ricos, qué bueno, finalmente, pero ni siquiera eso es cierto. Porque los impuestos no están creados para generar ingresos al Estado, sino para redistribuir de mejor manera la riqueza. Para que no haya tanta diferencia, al menos al inicio de la vida. Algunos nacen en cuna de oro, otros nacen sin absolutamente nada. Para cambiar una sociedad que produce y reproduce las diferencias desde el inicio, desde el nacimiento, reclaman tanto por sus herencias. Aquí hay muchos hermanos indígenas, hay Shamushka, Mashikuna. ¿Qué herencia van a recibir en su vida uno de estos hermanos indígenas? Ya basta, compañeros. El Ecuador no se agota en el 2% más rico. Somos más, muchísimos más. Y vamos a tener un país con justicia social. Compañeros, pero les insisto, ¿no? Se les demuestra que la estrategia es esa movilización permanente para cansarnos, desgastarnos. Aquí nadie se cansa, compañeros. Que nos roben todos menos la esperanza. Nos quieren volver al pasado, les insisto. No ha habido paquetazo, no ha habido nada. Ni para los ricos, porque esto no es para obtener ingresos. Aquí no es que ha habido subida de la luz, subida de los teléfonos, del gas, de la gasolina, para parar una deuda ilegítima. Aquí no es que ha habido la corrupción de Abdalá Bucarán, el feriado bancario, el robo de nuestros depósitos con Maguati y su superministro de Economía, Guillermo Lazo. Aquí no ha habido la pichicorte que destrozó la constitución, la institucionalidad de Lucio Gutiérrez con un pacto con el PRE, con el MPD, prohibido del vida. Aquí no ha habido nada de eso. Aquí ha habido un estricto apego a la constitución, a nuestro programa de gobierno, a la realidad del país, dos leyes para redistribuir la riqueza. Pero eso es peor que cualquier cosa que se le pueda hacer a la burguesía. Tocarle el bolsillo y ya quieren que el gobierno se vaya. En el 2017 nos vemos y los volveremos a vencer, compatriotas. Pero le decía, han sido días duros de violencia, han llamado a los cuarteles, las amenazas de muerte de todos los tweets, en las redes sociales, si vieran todos los días, la arrogancia de esta gente, el azuzar el odio, la división, la agresividad que ha mostrado, sobre todo en Quito, frente a nuestra sede, compañeros heridos. Han sido días muy duros. Es mi primera salida de Quito y qué bueno que sea esta tierra bendita de Tunguragua, porque esto renueva el alma. Tal vez aquí en Cotaló están acostumbrados, pero qué paisaje más maravilloso. Miren esa montaña imponente, estremecedora. Ustedes se acostumbran. Yo conozco mi país, pero no puedo dejar de encantarme de sus paisajes. Y miren también ese pastizal, y por más abajo había incluso sembrío, con tremenda pendiente. Esa es la dureza del trabajo de nuestra gente, lo duro del trabajo de nuestra gente. Qué pena que no se ha visto el Tunguragua, porque está medio nublado. Ya le llamé la atención a la gobernadora, que si viene el presidente tiene que garantizar que se vea el Tunguragua. Pero me dicen que esta carretera es el mejor sitio para ver con toda seguridad a la mamá Tunguragua en su potencia, en su imponencia. Les insisto, estamos muy felices de estar aquí. Quisiera saludar a todas y a todos. Quisiera saludar a los miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, militares. Quisiera saludar a los representantes de los medios de comunicación. A los compañeros indígenas. A Asayi Chamusca, Tucuicuna, dirigentes indígenas. Al grupo Danzando Tierra. Al señor David Rosero, beneficiario y representante de la asociación de avicultores de Cotaló. A las señoras y señores concejales del Cantón Pelileo. Señoras y señores alcaldes de la provincia de Tunguragua, y creo que también de Chimborazo, autoridades, bienvenido. A nuestro querido Mashi Manuel Caizabanda, alcalde de Pelileo, capital del YIN. Señor Hermuicalle, gobernador de la provincia de Chimborazo. Querido Mashi Mariano Curicama, prefecto de la provincia de Chimborazo. A las señoras y señores ministros, secretarios de Estado de Autoridad del Gobierno Nacional. A nuestra compañera Paula Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas. Fíjense la importancia que le damos a la mujer ecuatoriana. A nuestra querida compañera Lira Villalba, gobernadora de la provincia de Tunguragua. Y quiero decirle que pese a su juventud, cuando hacemos evaluaciones los gobernadores, porque hacemos con métodos, cuantificados, etc. Lira normalmente sale la mejor evaluada entre todos los gobernadores del país. Un saludo a las señoras y señores asamblistas de la provincia de Tunguragua. Y a nuestro querido compañero Fernando Naranjo, prefecto de la provincia de Tunguragua. Que también, se lo he dicho en privado, en reuniones, para mí uno de los mejores prefectos, como Mariano, de todo el país. Si no, miren las vías rurales como están en Tunguragua. Miren, qué linda obra compañero, felicitaciones a Caguají, Pillate, Cotaló. Por esta obra, yo recuerdo cuando llegué al gobierno, uno de los problemas urgentes con que me enfrenté. Llevaba como ocho años alerta a Naranjo, Tunguragua. Y no se había construido una sola casa para reubicar, o era un abrazo a Penipe. Ya vamos a hablar de Penipe un poquito. Una sola casa para reubicar a las familias en peligro. No se había hecho nada, había sido puro bla bla. De hecho, se habían dado algunos fondos y se lo habían robado. Se habían, me acuerdo, que se habían invertido en invernaderos. Todo estaba roto, abandonado. Era muy triste. Y seguía el peligro. Esa vía havilvado los pájaros. Permanentemente se interrumpía por los laares de la mama Tunguragua. Y nos pusimos enseguida manos a la obra para reubicar a la gente, para tener vías de evacuación. Se creó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Cómo hemos mejorado desde aquel entonces. Pero faltaba una vía segura para unir Chimborazo, Reobamba con Baños. Y esa vía Bilbao, los pájaros, no era segura. Por insisto, era de gran riesgo por los lares del Tunguragua. Así se planificó esta nueva vía, Caguaguí, Pillate, Cotaló. Y hoy día es una muy hermosa realidad. Felicitaciones porque la vía realmente es de primer nivel. Un saludo a Osvaldo Estrada, me dicen que está el alcalde de Guano. Marlon Guevara, alcalde de Baños. Wilson Carrasa, alcalde de Mocha. Gracias por venir, señores alcaldes. Compañeros. Y Quero, bienvenidos, bienvenidos. Nuestro querido Quero. Y esto va a facilitar muchísimo el viaje de la costa. Ustedes saben, Payatango es una vía de primer orden de hormigón, Riobamba, directo hasta nuestro querido Baños, majestosa puerta de entrada de nuestra Amazonía. Una vía segura. Tal vez tome un poquito más, es más larga, 24 kilómetros este segmento, que por la parte de Bilbao, los pájaros. Pero aquí pueden viajar con absoluta seguridad. Así que solamente para transporte interno, utilizar esa vía Bilbao, los pájaros. Y cuando se trata de visitar la Amazonía, de ir hasta Baños, luego al Puyo, utilizar esta vía que es de primer orden, compañeros. Primerito. Un abrazo a Bilbao. Pero recuerden, primerito la seguridad, compa querido. Primerito la seguridad. Vamos a dar mantenimiento, vamos a mejorar la vía Bilbao, los pájaros. Pero no es para que empiece a ser utilizado nuevamente por transporte público y pasajeros, sino solo para sacar los productitos, para transporte interno, etcétera, porque es una vía de alto riesgo. Muchas gracias a la compañía Hidalgo Hidalgo, a los compañeros trabajadores que con tanto cariño han construido esta vía. Nuestro corazón, el recuerdo, con los compañeros que murieron construyendo esta vía. Los compañeros Taday y Ayoví. Un abrazo a sus respectivas familias. En el 2013 hubo un deslizamiento donde fallecieron estos dos compañeros. El tiempo de ejecución ha sido 34 meses. Finalmente la vía es cara, costó 48 millones porque hubo que mover mucho más tierra. Pero bien, ya tenemos una vía de 26.12 kilómetros, de 10.5 metros de ancho, pavimento asfáltico, sistema de drenaje superficial, incluida alcantarilla, sistema de señalización vertical y horizontal. Una vía de primer nivel como son las vías de la Revolución Ciudadana. Y como no pueden tapar el sol con un dedo los sufridores, los contreras, ¿qué dicen? Si menos asfalto y más libertad. Hay tanta falta de libertad que pueden reunirse todos los días a insultar al presidente, bloquear el tránsito, etc. Si se dan cuenta las contradicciones, que nadie se engaña. Es sencillamente porque ya no dominan al gobierno. Porque los banqueros, los grandes empresarios, ya no someten al presidente de la República. El presidente de la República solo se somete ante ustedes, nuestro mandante. El pueblo de Tunguragua, el pueblo ecuatoriano, sobre todo los más sencillos, los más pobres. Nos van a hacer carga montón, compañeros. Esto estaba planificado. Revisen el enlace ciudadano, no me acuerdo el número, se los voy a decir este sábado, de hace un año. Porque nosotros no hablamos por gusto, hablamos con información. Le decía de la restauración conservadora, que ya es una nueva estrategia, ya no son los grupos aislados que no saben qué hacer, sino que actúan articuladamente los lazos, los nevot, los carrascos, con la supuesta extrema izquierda, con prensa nacional, prensa internacional, con los grupos de derecha de Venezuela, de Argentina, de Miami. Porque hay toda una estrategia internacional para parar los gobiernos progresistas de nuestra América Latina. No se resignan a que perdieron el dominio, el manejo de nuestros países, de nuestros pueblos. Se los había dicho. Nos van a hacer carga montón. Esto recién empieza. Tengo pena decírselo. Es la realidad. Todos debemos darnos fuerza. Ustedes creen que yo no me canso, que no me angustio algunas veces. Pero esto recién empieza. Es la estrategia de la movilización permanente. El detonante, el pretexto, fueron las leyes de herencia y de plusvalía que ya les voy a explicar. Ya les quitamos ese pretexto. Ahora dicen que no, que es por la salvaguardia, que es porque Correa me cae mal, que es por la falta de libertad, que nadie se engañe. Es la estrategia. Ya están en campaña para tratar de desgastarnos a las próximas elecciones o incluso desestabilizarnos. Buscan incidentes, violencia. Así que mucho cuidado para ver si tumban al gobierno. Entonces, compañeros, debemos saber a qué nos enfrentamos. Tienen terror a las urnas. Si mañana fueran las elecciones, los volvemos a vencer 3 a 1, compatriotas. Por eso no quieren elecciones. Quieren sacar al gobierno a la fuerza. Así se dan una minoría. Qué caretucos que son, ¿no? No se dan cuenta que el país cambió. Aunque sí entristece toda esa violencia, esas manifestaciones, como hace 10 años. Pero ahí sí, cuando se luchaba contra gobiernos entreguistas que habían roto la constitución con la pichicorte, o se luchaba contra gobiernos como el de Maguat, que había destrozado nuestros depósitos, o gobiernos como el de Bucarán. Acá, ¿de qué se nos acusa? De haber presentado dos leyes para que se redistribuya un poquito mejor la riqueza y no tener un país tan desigual. Nos enorgullece tener esa clase de enemigos, compañeros. Porque nosotros estamos con los pobres, con la clase media, con la inmensa mayoría, no con unos cuantos que han dominado nuestro país y quieren generar dinastías, aristocracias, en vez de una democracia. Pero debemos estar muy atentos, porque esto recién empieza. Nos quieren volver al pasado. Recuerden mi mensaje a la Nación. En el 2014 les dije que se venían tiempos duros, porque hay conspiraciones en marcha. Nadie puede creer que las marchas solo son por protestar contra el gobierno. ¿Por qué dicen entonces fuera a correr afuera? Es porque quieren sacar al gobierno. Pero somos más, muchísimos más. Y ahí estaremos para defender nuestra revolución, compatriotas. Compas queridos, a estar atentos. Depende de ustedes defender lo logrado. El pretexto esta vez, y con lo que asustaron a muchos de ustedes, fue la ley para las herencias y la ley para ganancia extraordinaria por venta de inmuebles, que es básicamente para evitar la especulación de tierras. Y le fueron a hacer creer a los pequeños negocios, y Tunguragua es una provincia de pequeños negocios, que la costurera, la panadería, iba a tener que repartir su empresita, porque Correa no estaba de acuerdo con las empresas familiares. No estoy de acuerdo con las empresas familiares cuando son las grandes empresas capitalistas, pero no el pequeño negocio familiar que es base de nuestra economía. Por el contrario, quisiéramos que todas las provincias sean como la provincia de Tunguragua, tremendamente industrializada con pequeños negocios. Yo les pregunto, compas queridos, para que vean cómo nos asustan, contra qué estamos luchando, ¿quién de ustedes ha recibido una herencia alguna vez en su vida? ¿Quién de ustedes? Y si lo han recibido, ¿saben qué? ¿Por qué recibimos cada año solamente uno de cada 3.000 ecuatorianos? Uno de cada 3.000 ecuatorianos recibe una herencia. Y ese que recibe la herencia, 94% es menos de 35.000 dólares, no va a pagar un centavo. Esa es la realidad. Esto va a afectar a menos del 2% de los ecuatorianos alguna vez en su vida, no por año, alguna vez en su vida. Y afectará fuertemente solamente al 0.1% ecuatoriano, 0.1%. Alguna vez en su vida afectará fuertemente. Que son los que ya reciben millones de dólares. Pero es lo correcto, pues, compañeros. Estamos en una sociedad, en una democracia, los que tuvieron fortuna en vida para dejar una gran herencia, que compartan un poquito con el país, con la clase trabajadora que les permitió acumular esa riqueza. ¿Por qué no salían de luto cuando había la tercerización? O ya se olvidaron. ¿Por qué no salían de luto cuando a sus empleadas domésticas les pagaban 80 dólares mensuales, ni siquiera tenían afiliación al 10, les daban permiso una tarde de domingo cada 15 días? Ahí no salían de luto, ¿verdad? Ahora que se les ha propuesto que paguen los más ricos que reciben herencia, ahí sí salen de luto. Ahí sí se está atropellando a sus derechos. Ya basta, compañeros. Estamos en uno de los países más desiguales del mundo a inaugurar la justicia social. Eso también es la revolución ciudadana. Y que no me los asusten. Esto no es para los pobres. Esto no es para la clase media. Le acabo de preguntar, ¿quién de ustedes ha recibido alguna vez una herencia? Si me demuestran que esto es para los pobres, para la clase media, archivo definitivamente los proyectos. Pero nos están engañando. ¿Qué es clase media? El que tenga un patrimonio de 200 mil dólares. La casita, 90, vale 40%. 80 mil dólares la casa, 120 mil dólares efectivos. Se muere el jefe de familia, Dios no quiera. La familia tipo ecuatoriana es papá, mamá, tres hijos. La mitad va a la esposa. De esos 200 mil dólares, 100 mil son para la esposa. Paga cero de impuesto. En otros países, la sociedad conyugal, como se llama, sí paga impuesto. En nuestro proyecto es cero. Y los otros 100 mil van a los tres hijos, 30 mil por hijo. Y no pagan absolutamente nada. Supongamos que sea el patrimonio 300 mil. 40% de la casa, 120 mil dólares. 180 mil dólares efectivos en otros bienes. 300 mil. Muere el jefe de familia, 150 mil para la esposa, paga cero. 150 mil para los hijos. Reciben cada uno 50 mil dólares. Pero ahí hay la vivienda para habitar. Y eso está exonerado hasta 70 mil y pico. Pagan cero. Y ya estamos hablando de 300 mil dólares. Y así les puedo seguir los ejemplos. 400 mil, 500 mil. Ya a los 400 mil, 500 mil se pagará 700 dólares, algo muy bajo. Y en buena hora. Esto no está hecho para los pobres, para clase media. Está ese 2% que no es clase media, es clase media alta, ni siquiera rica. Es clase estratosférica que a través de las herencias continúan con la dinastía. Y continúan dominando a nuestro país, compañeros. No se me dejen asustar. Hacemos cosas buenas. Hacemos cosas para ustedes. Y tratándose de empresas, se puede pagar el impuesto en acciones para las empresas. Entonces, ahí se me asustan para los trabajadores, para que ustedes sean propietarios de la empresa, compañero. No nos interesa 20 centavos. Nos interesa que se democratice la propiedad. Entonces, vienen acá y le asustan a los empresarios tunguragüenses, porque hay muchos, diciendo entonces que sus empresas van a pagar. Estuve chequeando el promedio de tamaño. Solo el 2% es gran empresa que tendrá que pagar algo. De ahí es pequeña empresa, mediana empresa, microempresa que no tendrán que pagar absolutamente nada. De hecho, estamos revisando. Nadie dice que no se pueden mejorar las leyes. Los negocios en marcha, ¿cómo flexibilizamos para que no se interrumpa el negocio en marcha? Pero les aseguro que aquí, la inmensa mayoría de empresas no pagará absolutamente nada. No solo eso. Quisiéramos que en todos los rincones de la patria haya un modelo de producción como el Tunguragua. Miles de pequeñas, medianas empresas, compañeros. Y para ello hemos trabajado. ¿Para qué creen que son las salvaguardias? Si las salvaguardias, con la apreciación del dólar, si hubiera arrasado, por ejemplo, la industria de cuero en Tunguragua, la industria del mueble. La salvaguardia es para proteger esas micro, esas medianas, esas pequeñas empresas, esas avícolas. Así que no se me dejen asustar. Vengo de Europa. Uno de los eventos de la cumbre CELAC Unión Europea fue el foro empresarial. Pero foro empresarial para las pequeñas y medianas empresas. Ver las experiencias, cómo impulsar, cómo dar financiamiento, cómo dar capacitación, cómo hacer políticas para esas pequeñas y medianas empresas. Ver, por ejemplo, el modelo italiano muy exitoso, cómo esas pequeñas empresas enfrentaron la globalización en base a calidad, etc. Hemos tenido muchas ideas para aplicarlas aquí en Ecuador. Ustedes que no me los asusten aquí en Tunguragua, que el impuesto a la herencia va contra la clase empresarial. Las pequeñas empresas, medianas empresas, microempresas, de ambatos, no van a salir predicadas en absoluto, se los aseguro. Ya estuve sacando cuentas. Hoy día noche tengo una entrevista y les presento estadísticas con mayor detalle. No se me dejen asustar. ¿Y qué pasa con respecto a las plusvalías? Eso es contra la especulación de la tierra. Les han dicho que el impuesto será 75% sobre el inmueble, 20% del inmueble. ¡Mentira! Es una barbaridad, es una brutalidad. Es sobre la ganancia extraordinaria, lo que ya no se puede justificar. Les pongo un ejemplo. Yo me compro una casita hoy día, o un terreno, a 100 mil dólares. Después de 10 años, lo vendo a 200 mil dólares. ¿Saben cuánto va a tener que pagar por plusvalía? Cero. Menos de lo que pago actualmente. ¿Por qué? Ah, no, pero si se aumentó el valor. Pero se considera lo que se hubiera ganado si ponía esos 100 mil dólares en el banco. Y si ustedes ponían esos 100 mil dólares en el banco, eso es lo que no les dice la oposición, ¿verdad? No les han dicho los medios de comunicación. Si ustedes ponen esos 100 mil dólares en el banco, ganarían 7.6% en depósitos a plazos. Los que saben ingeniería financiera, pongan 7.6% a 10 años, eso sale un coeficiente de más de 2. Quiere decir que se duplica el valor. 100 mil más 7.6% el primer año, eso da 7, 100 mil, algo más. El siguiente año, 7.6. El siguiente año, 7.6. Es geométrica la progresión. Esto es un poco de matemática. Pero si ustedes sacan esas cuentas, con un interés de 7.6% se duplica el valor en 10 años. Entonces, fíjense, la lógica cuál es. Si ustedes ponían esa plata en vez del terreno, la casa, en el banco, iban a ganar esos 100 mil, se convertían 200 mil en 10 años. Entonces, esa es la ganancia ordinaria, no es la ganancia extraordinaria, si se dan cuenta. Pero además de eso, se consideran 24 salarios básicos, más de 8 mil dólares como ganancia ordinaria. Es decir, si ustedes compran una casita hoy día o un terreno, lo venden después de 10 años, a 208 mil dólares es más incluso, porque el coeficiente no es exactamente 2, sino más de 2. Si lo venden a 216 mil dólares, ¿saben cuánto pagan de impuesto? Cero, cero, menos de lo que están pagando actualmente. Ya si lo venden a 200, qué sé yo, 50 mil dólares, esa se calcula la ganancia extraordinaria, la diferencia entre 250 mil y los 216 mil, es decir, 24 mil dólares. Y sobre eso se calcula el 75%. Es decir, qué sé yo, saquen 24 mil por 75. Y verán que comparado con el precio de la propiedad, 250 mil, es menor que la plusvalía que están pagando ahora los municipios. Esto no está para los pobres. ¿Para quién entonces está esto? Para los que ya han comprado terrenos, por ejemplo, donde va a ser el futuro aeropuerto de Guayaquil, los compraron a pequeños campesinos a precio de gallina enferma, a 100 dólares el metro, y ahorita cuesta 10 mil dólares el metro. Para ello va este impuesto, porque basta de lucrar con la especulación, pues, compañeros. ¿Sí se dan cuenta? Para los que saben por dónde va a pasar la carretera, engañan a los campesinos, le compran a precio de gallina enferma la tierra, pasa la carretera y en un año lo venden al triple. Para ellos está este impuesto. De hecho, compas queridos, ¿quién compra una casita de ustedes para después venderla? Uno compra para vivir en ella. Ni siquiera se paga plusvalía en la primera venta, sino en la segunda venta. O sea, ustedes ahorita venden su casa, pagan cero. Después, si a su vez alguien les compró la casa y la vuelve a vender, ahí se calcula el impuesto. Pero considerando lo que hubieran ganado poniendo esa plata en el banco, considerando todos los arreglos, porque ese también es el cuento. Si yo compré mi casita a 100 mil dólares, hice arreglo de 40 mil, 140 mil, la voy a vender a 150 mil, me va a cobrar por la pluralía. Díganle, no seas bruto. O sea, se considera todo eso. Se considera pagos de impuestos, mejoras. Se considera lo que hubieran ganado si esa plata estaba en el banco. Se considera 24 salarios adicionales exentos. Y solo ahí, ese residuo, si el valor de 20 es mayor, solo en ese residuo se calcula el impuesto. ¿Les parece un sistema justo o no? Saquen los cálculos y les aseguro que la mayoría va a pagar menos impuesto a la plusvalía de lo que está pagando ahora. Si esto es para los especuladores de tierras rurales y urbanas. Porque ustedes saben también cómo se hace trampa. Cuando la tierra es rural, Fernando, los gobiernos locales lo saben, Marlon, ya no se puede construir y urbanizar. Y el precio es mucho menor. Una hectárea de terreno puede valer 200, 500 dólares. Basta una ordenanza municipal para decir que esa tierra pasó de rural a urbana, para que esa hectárea ya no valga 400 dólares, sino 10 mil dólares. Y volvimos multimillonarios a los panas con información privilegiada. Y no saben cuántas fortunas se han hecho así. Y eso no es legítimo, compañero. Es contra eso que estamos luchando. Así que no se me dejen engañar. Yo le dije a la oposición, porque los voy a desenmarascarar, asustaron a los pobres, a la clase media. Y la gente cuando está asustada, uno les va a explicar, no, no, ni me explique, yo no quiero. Yo trabajo para mis hijos. O sea, los pobres no trabajan para sus hijos. Los que nunca han podido, pese a haberse roto el lomo, como muchos de nuestros obreros, ganando un salario básico y solo le puede dejar a sus hijos dignidad, ejemplo, educación. Entonces no quieren a sus hijos. Viene un banquero que gana 15 millones anuales. El año pasado Lazo ganó 15 millones a decirnos que atentar contra la herencia es atentar contra la familia. O sea, para la familia es unos cuantos dólares. Entonces nuestros pobres, nuestros obreros, no quieren a su familia. Ya basta de tanto insulto, compañero. Ah, es que los pobres son vagos, son tontos. Eso decían los aniñados en los Twitter, en los tweets, en las redes sociales. No, es que los pobres son vagos, tontos. Por eso no dejan herencia. Cuánta gente aquí. Es brillante. Pero no tuvo las oportunidades porque no tuvo educación, no tuvo salud, no tuvo buena nutrición, etc. Eso es lo que buscamos. Oportunidades para todas y todos. Un país más justo, compañeros. Una sociedad mejor, equitativa. Les he dicho, me demuestran que las leyes perjudican a los pobres, a la clase media, retiraré las leyes, definitivamente. Me demuestran que era para fondos fiscales, retiraré las leyes. No lo van a poder demostrar y quedarán una vez más como mentirosos y como quisieron generar violencia con leyes justas para las grandes mayorías, compatriotas. Y me dicen algo aquí, que la carretera está muy bien hasta Caguají, pero hasta Penipe no la construyeron, no intervinieron. ¿Por qué no se lo hizo? Pues nuevamente está la mentalidad de que es hasta el límite provincial. No, compañeros, son proyectos completos, falta un tramo, ¿verdad? Bueno, eso hay que hacerlo. Taitakuna, mamakuna, ayacho kangichik. Uyaychik, kanggunawang mekanchik, huachakunawang mekanchik. Charikunawangka, mana. Charikunawangka, mana. Ari, charikunaka, kay gobernota, mana, rikunayachimchu. Chari kunami Yuxi korreanin Ima manta Impuesto kunata Mana pagangapak Munaskamanta Ima tapas Yankami Chaskingapak munan Kunanka charinkunaka Wachakunawangmi Kanchiknikum Chaita uyaspaka Asinayanmi Paikunaka mana Wachakuna wanchu Paikunaka Kulkitamiku yang Taitakuna mamakuna Rikwichik Kaipimi Impuesto kulki Kaipimi petroleo kulki Kaipimi minería kulki Sinaka Taitakuna mamakuna Ama umai Tukwichikju Uyajik Kaiko biernomi Wachakunawang Kaiko biernomi Kankunawang Taitakuna Mamakuna Uawakuna Y con estas palabras Queridos compañeros Otro paso de la revolución Para el país que todos merecemos Que todos anhelamos La carretera La guají Piyate Cotaló Para nuestras queridas provincias De Tunguragua Chimborazo Para la patria entera Que viva Tunguragua Que viva Chimborazo Que viva esa maravillosa baño de Agua Santa Verdadero orgullo nacional Unos principales lugares turísticos Entrada de nuestra Amazonía No nos hemos olvidado No nos hemos olvidado el ofrecimiento Ampliar la entrada Pero es complicadísimo Estamos buscando una alternativa Una variante Cruzando el río Pero seguimos trabajando en eso Porque ustedes saben Que somos gente seria Que decimos lo que pensamos Y hacemos lo que decimos Hoy más que nunca Compatriotas Unidos Ante la rebelión de la burguesía Somos más Muchísimo más Esta revolución No va para nada No va para nadie Que viva Tunguragua Que viva Chimborazo Que viva la patria nueva Y hasta la victoria siempre Compatriotas Muchísimas gracias La participación del economista Rafael Correa Delgado Presidente de los ecuatorianos Recordemos que Ecuador ya cambió Y seguirá beneficiando Amigas de ecuatorianas y ecuatorianos Muy buenos días Señoras y señores Hablan De honor y deidad Mía Siempre juntó la sangre Y encarnyció el dolor Como Me lo pudiese Poder llamar Mía Mía Con mi madre Con infinito amor Mía Con infinito amor Por tus fruentes martirios Y tus valientes horas Por tus fruentes ligerías Y coloros Y te lo harás Por tus noches sombrías Y tus bellas auroras mí la sangre es muy importante ¡Gracias por ver el video!